youtuberos al entrar a mi whatsapp uno de los contactos me ha enviado un archivo zip y no hay manera de abrirlo para solucionar este problema sólo tenemos que ir a la play store buscamos y presionamos sobre así extractor de archivo damos un clic sobre la pestaña instalar comienza la instalación y después de más menos un minuto ya tenemos instalado la aplicación a zip extractor de archivo en nuestro teléfono móvil para encontrar así extractor de archivo vamos a inicio buscamos y presionamos sobre así extractor de archivo pulsamos sobre la pestaña permitir ahora vamos a whatsapp pulsamos sobre el contacto que nos envió el archivo winrar damos un clic sobre el archivo winrar comienza el reconocimiento del archivo como esta aplicación lo hace todo fácil inmediatamente muestra la carpeta que viene dentro del archivo zip pulsamos sobre la carpeta se produce una separación del archivo zip y las imágenes y es muy fácil de verlas con sólo pulsar sobre cada una de ellas para volver a ver otra imagen volvemos atrás y ya tenemos otra imagen y como usted puede ver es muy sencillo de abrir un archivo zip en nuestro teléfono móvil así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro vídeo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo ingresar al teléfono desde el ordenador sin usar cables usb y este link para aprender cómo impedir que te agreguen a un grupo de whatsapp y este link para aprender cómo se hace para distorsionar mi voz por otra en whatsapp y este link para aprender cómo mandar imágenes desde el computador usando whatsapp